¡Cabrón! ¡Vas a probarla nomás! ¿Qué? Decí unas palabras y filmando. ¡No! A ver... ¡Viva Luismi! ¡Para! ¡Ay, pero a ver! ¡Ay, esto es re picante! ¡Te dije, te dije! ¡Agua! ¡Agua! ¡Yo no la abro! ¡Proba, dale! ¡Proba! ¡No, yo limpeo! ¡No, es! ¡Proba, Juan Pablo, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Porque encima vos te gusta lo picante, así que imagina. ¡Ay, Miguel, rean! ¡Pero te voy a poner a Luismi! ¡Ah, prueba, Diego! ¡No! ¡No, no es tonto! Ok, tiene un sabor a la naranja, pero... ¡Qué picante! ¡Hora sí! ¡Proba, dale! ¡No! ¡Es la naranja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Lo puse bien reglidos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué haces reglidos! ¡Dale! ¡Trasnador! ¡¿Cómo es esto, por favor?! ¡Proba, prueba! ¡No me levites! No, 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 Laura, sos mala, Laura ¿Qué sé? No, no, probé vos Probé vos Pero probé con más polvo Son unos paricones Prefiero un tequila Ay, soy ¡Fabón de México! ¡Fabón de México! ¡Fabón de México! ¡Fabón de México!